Bueno, vamos a hacer el ejercicio 3.10.9, o sea, el ejercicio 9 de la sección 3.10. Este es un ejercicio de una empresa que produce mezcladoras eléctricas y ya conocemos las demandas que hay para los próximos cuatro trimestres, o sea, el próximo año. También nos dicen que cada trabajador de la empresa trabaja durante tres trimestres y tiene un trimestre libre. Entonces, un trabajador podría, por ejemplo, estar de servicio en los trimestres 1, 2 y 4 y tener libre el tercer trimestre. Nos dicen cuánto gana cada trabajador por año y que cada uno puede producir un máximo de 500 mezcladoras durante un determinado trimestre. Al final de cada trimestre, donovan... Ay, mírala. Ah, no, pero eso no queda en la grabación. Que la maleta alcanza a salir ahí abajo, si no ven. Ven aquí. Bueno. Entonces, cada pieza de... Cada mezcladora que guardemos en inventario nos genera un costo de 30 dólares y nos piden que hagamos un programa para ayudarle a donovan a minimizar los costos de personal y de inventario para satisfacer la demanda del próximo año a tiempo. También nos dicen que al principio del primer trimestre tenemos 600 mezcladoras disponibles. Listo. Yo veo que aquí necesitamos varias variables. Entonces, planteemos algunas de ellas. Ah, o espérense. Planteemos primero conjunto. Porque aquí yo veo que hay un conjunto fácil de definir que es el de los trimestres. Y lo podemos usar para algunas cositas. Entonces, digamos que hay un conjunto de trimestres. Que son trimestres del 1 al 4. E indexémoslo con i. Índice. Y listo. Entonces, a ver. Parámetros. Todo lo que usted ve en ahí son parámetros. No voy a escribir parámetros. Vamos a escribir derechito variables. Yo pienso, opino, que en este problema debemos usar varias variables. Una de ellas lo voy a llamar T sub i. Y estos son trabajadores que tienen libre el trimestre i. Voy a decir que otra variable será P sub i. Que es producción de mezcladoras en el mes i. En el trimestre, perdón. Producción de mezcladoras. Y voy a usar otra variable para inventario. Y este será. Inventario de mezcladoras. Mezcladoras. Al final del trimestre i. Listo. Yo creo que con eso podemos hacer el problema. ¿Nos dicen algo sobre el costo de producción? No. ¿Cierto? Solamente demanda y costo de inventario y costo de personal. Vamos a escribir la función objetivo. ¿Es maximizar o minimizar? ¿Minimizar qué? Vamos a ver los costos de trabajo de inventario. Exactamente. Entonces esto es. Ay. Minimizar Z igual a. Minimizar Z igual a sumatoria en i. De. De. ¿De qué? Por el lado del inventario será. Treinta. Por. Inventario i. Por el lado de. Los. Trabajadores. Será. Treinta mil. Que es lo que cada uno gana al año. Por T sub i Bien hasta allí Allá de hacer esa sumatoria 30.000 por T sub i Pues estoy simplemente sumando el total de trabajadores Porque ahí están todos Y a cada uno le pago 30.000 por año Y en el tema De los inventarios Entonces cada unidad que me quede De inventario al final de cada trimestre La multiplico por 30 y sumo Y ese es el costo de guardar inventarios Yo creo que ahí ya está Ahí ya está la función objetivo Lista ¿Qué sigue? Vamos a hacer las restricciones Bueno En este tipo de problemas De planeación de producción Y de inventarios de varios periodos La restricción más importante La restricción central Es el balance Entre producción, demanda e inventarios Y entonces le vamos a hacer un dibujito Me voy a parar en el trimestre 2 Me voy a parar en el trimestre 2 Listo Observen ¿Con qué Con qué material para vender Arranco yo el trimestre 2? El primer día Lo primero que tengo Es el inventario Que me haya quedado Del trimestre anterior ¿Cierto? Tengo también disponible Para vender Lo que yo produzca En este periodo O sea que ese será P sub 2 Bueno De este periodo Tiene que salir La demanda ¿Sí? No le he puesto símbolo Pero pues la voy a llamar Simplemente demanda sub i Y después de que yo haya satisfecho La demanda ¿Qué me queda? El inventario final Del trimestre 2 Y ese es el que Usan como inicio Del trimestre 3 Esa restricción de balance Es absolutamente típica En estos problemas De planeación De producción E inventario Como a mí en este caso Me dicen Usted está obligado A satisfacer toda la demanda Entonces yo puedo poner Una igualdad dura allí La igualdad en este caso Va a ser El balance en este caso Va a ser Inventario del periodo anterior Más producción de este mes Es igual a Demanda de este mes Más inventario final De este mes O de este trimestre Pues yo estoy diciendo mes Porque he visto muchos problemas De meses Pero los periodos Que usamos aquí Son trimestres ¿Cierto? Piénsenlo de esta otra forma Miren Cuando arranca el periodo Ustedes van a la bodega Y ven cuánto hay Y con eso van a empezar A trabajar Ese es inventario Del trimestre Del periodo pasado Luego durante el periodo Van agregando producto Que es el que ustedes Han producido En ese periodo En ese trimestre Entonces ahí es Más P Del periodo en cuestión Pero también Al mismo tiempo Se han ido llevando producto Lo que se llevan es Demanda De este periodo Y al final del mes 31 Día 31 del mes Por la noche Se asoman a la bodega Y lo que quedó Es el inventario Entonces uno lo puede plantear De cualquiera de las dos formas Miren Si lo planteo Como el balance Que tengo allí Lo haré de esta forma Voy a decir Que inventario De este periodo Ah no Del periodo anterior Más Producción de este periodo Es igual a La demanda De este periodo Más El inventario Al final de este periodo Miren aquí la diferencia Entre el Entre el I-1 y el I Si Bueno Si yo lo planteo Desde el punto de vista Del orden En el que ocurren Las cosas Entonces yo diré Cuando yo arranco el mes Tengo inventario Del mes anterior Y voy agregando La producción De este mes Pero también voy Restando la demanda Porque le voy enviando Producto a los clientes Por lo tanto Lo que quede Al final del mes Será El inventario De este Miren que es lo mismo Simplemente he cambiado Un término Del lugar Pero es Se lo repito Así es porque En la cabeza De uno Una de las dos formas Puede ser más lógica Que la otra Si ustedes han administrado Una bodega Tiene más sentido La de con que arranco Que le he hecho A la bodega Que le saco a la bodega Y que me queda al final Porque uno sabe Que ese es el movimiento De su bodega En cambio Si uno por ejemplo Para un ingeniero químico Es más fácil balance Que ellos hacen balance De todo Entonces si uno le dice No mira esto es un balance De materia Ah listo Lo que entra igual A lo que sale O un ingeniero de fluidos Porque esto es como Una comunicación de tubos Manejando agua Pues el agua que entra A la cámara Es la misma cantidad De agua que sale De la cámara La cámara no se queda Con nada ¿Listo? Y esa restricción La tengo que hacer Para todos los meses O periodos Pero quiero que observen algo Para el primer periodo Debe ser diferente ¿Por qué? Porque en el primer periodo El inventario inicial Es una constante Y allí es una variable El primer periodo Trae un inventario Del periodo anterior Pero ya me dan la cifra Creo que aquí era Mil o mil seiscientos Algo así Seiscientos Seiscientos pelado Mil seiscientos Bueno pongámonos de acuerdo Seiscientos Entonces yo ya sé Que son seiscientos Que traigo del periodo anterior Entonces ojo Con lo que voy a decir aquí Si Yo voy a decir Que esta restricción es Para todo I Igual a Dos Tres O cuatro Y para el uno Será ¿Seiscientos? Seiscientos Más Producción del mes Uno Es igual a Demanda Perdón Del trimestre Demanda del trimestre Uno Más inventario final Del trimestre Uno Y esta es Punto y coma Con i Igual a uno Ahí hay que separarlo No tanto porque yo Conozco el número Seiscientos Es porque El carácter Matemático De ese término Es distinto Observen que el número Seiscientos Es una constante En cambio El inventario De i menos uno Es una variable El modelo El programa Que yo corra Le va a buscar Valor a este En cambio a este No lo va a buscar Porque ya lo tiene Es constante ¿Cómo Gustavo? Aquí Sí La puedo plantear De cualquiera De las dos formas También Da igual Lo podría plantear A ver Como dice Gustavo Sería Seiscientos Más P Uno Menos Demanda Uno Es igual a Inventario Uno Pero les digo Que a uno Una de las dos Versiones Le suena Más que la otra Entonces Como matemáticamente Son iguales Uso la que más Me cuadre ¿Listo? Bien Entonces Esa es la primera La primera Restricción Sí En realidad Son cuatro ¿No? ¿Qué decía Sandra? No Aquí mira Este es para Igual a Claro que Fíjate Cuando yo la planteo Ya con el índice Realmente No requeriría Poner nada acá Lo hago Es para que Completemos Los valores De ahí Solamente Como por Carácter De completo Visual También se puede Tiene que dar Lo mismo ¿No? En esto Hay mucho De preferencia ¿No? ¿De cómo escoger O modelar Las cosas Igual cuadre Claro Claro que Bueno Entonces Sigamos con Las otras Restricciones Hay otra Restricción Muy importante En este Problema Que es La de Capacidad De producción Porque Depende Del personal Entonces Miren lo que Se dice Que cada Persona Que esté Activa Durante Ese trimestre Puede producir Un máximo De 500 Nuestradores Entonces Mi restricción Tendrá que ser Algo así Tendrá que ser La Producción Del trimestre Tiene que ser Menor o igual Que Número De Personas Activas Por 500 Por 500 Porque dice Que cada Una puede Producir Máximo 500 ¿Listo? El truco Está entonces En definir Bien Cómo se Escribe Eso De las Personas Activas Yo diría Lo siguiente PI Menor o igual Que 500 Por Sumatoria N ¿Cómo hacemos Esa vuelta? La variable Es T sub i Los trabajadores Cuyo Valor de i No sea el mismo Que el de la p No O definir De otra forma Pero hacer otra Aquí ya No Vamos a hacerlo De esta forma La puse a propósito Así Porque No, no, no Tranquila No hay necesidad Espérese Téngame paciencia Téngame paciencia Y verá P sub 1 Es igual a T sub 2 Más T sub 3 Más T sub 4 Por 500 No puede estar El T sub 1 Porque yo definí Que el T sub 1 Es el que está Descansando Ese periodo En la variable Es Sandra Por eso Si estoy en el periodo 1 El T sub 1 Es el que no está Trabajando este periodo Entonces Él no aporta La capacidad De producción Yo lo definí así Porque me provocó Me pareció divertido Hacerlo así Listo Se puede definir De otras formas Claramente Podríamos decir Como estábamos Haciendo ahorita Con los policías Que el T sub i Es el que arranca Trabajar en ese trimestre Esto es el trimestre Que va a tener libre Es el i menos 1 Lo que pasa es que Como este es un conjunto Circular ¿Cierto? El que arranca Trabajar en el 1 Tiene libre el 4 El que arranca Trabajar en el 4 Tiene libre el 3 En el anterior Depende de como yo lo defino Pero Quiero plantearlo así Porque es que Esa restricción Inscrita Si me parece muy divertida Como la escribo Algebraica Que además Esta si es la forma Más fácil De escribirlo Algebraicamente Con el conjunto Circular No es tan fácil ¿De qué? Pero es que El trabajador Del mes Y que yo estoy considerando Es el que no está ¿Cómo es Marta Lucía? Cuente a ver Ah no Pero eso si es fácil Vean P sub i Es igual a Punto y coma Para todo i Entonces ojo Esta restricción La voy a aplicar Cada trimestre ¿Sí o no? Porque ahí le puse El para todo En la sumatoria Yo lo que tengo que hacer Es sumar con un índice J que sea Diferente de i Y le pongo Que sume todos Los t sub j Perdón Que sume los t sub j Y que multiplique Toda esa gran sumatoria Por 500 Y ya Y ya Claro Igualito Se pone j Se pone j Diferente de i Pero es que esa Echenle cabeza Las otras formas De definir la variable Esta es la forma En la que se puede plantear Full algebraico Con las otras Toca definir un conjunto circular Y es una pesa De ella Es muy latoso Es por eso Escogí la variable Es que este asiento Se baja solo Estamos hablando Que tenemos El mismo conjunto Con los índices Pero en la j No vamos a utilizar Todos los elementos Menos el primero No Menos el i Sea cual sea Entonces imagínate Que yo estoy haciendo La restricción Para el periodo 3 ¿Cuáles va a sumar adentro? Va a sumar T1 T2 Y T4 Excluye el 3 Porque en ese caso I vale 3 No lo tomo Es una belleza De restricción ¿Dónde dice I vale 3 ¿Dónde dice No, no, no Lo puse como ejemplo Como si lo estuviera analizando Si lo estuviera analizando Para el trimestre 3 Depende Si creo que la Con prueba de verdad Que así Quien sabe la verdad Pero si es explícita ¿No? Mire que P1 igual a 2 3 4 5 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 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 11 11 11 12 12 15 12 12 12 13 14 14 16 16 17 17 17 18 18 19 19 19 20 19 20 20 20 20 20 20 20 22 23 24 22 23 24 23 24 24 25 25 25 25 le tocara a uno hacerla un poquito más larga se puede de todas formas se puede hacer más larga, ¿qué quiero decir? pues que yo puedo definir claramente que el P1 es T2 más T3 más T4 por 500, y puedo definir el P2 explícitamente también, que es T1 más T3 más T4, es decir me salto el mes ¿sí? sí, se puede, divinamente no causa ningún problema ¿y eso que básicamente se puede hacer? ¿qué? ¿así como las otras policías? ¿una profesión se llama la disciplina? eso se puede, pero yo nunca lo he hecho me da una pereza no, es que a la ámpora hay que decirle mire, este conjunto es circular, es decir que cuando usted llegue al último elemento el siguiente elemento sea el primero otra vez o que si usted está en el primer elemento y quiere encontrar el anterior lo lleve al último ¿ya? y toca definir hasta dónde va uno a hacer la búsqueda ¿sí? pero sí se puede, ámpord tiene un ámbito de índices muy sofisticado o sea casi cualquier locura que se le ocurra a uno en ámpord se puede hacer con los índices muchas cosas sofisticadas se pueden hacer en el libro de ámpord hay un capítulo completo sobre índices variables, índices y expresiones se llama y hay unas cosas que no sé muy avanzadas ¿ya? yo no llego a tanto ni llego a tanto en este curso pero si a uno por ejemplo le engoma esto o lo va a usar para trabajo de grado si le puede convenir mirar eso ¿listo? bueno, paremos esta grabación aquí y hacemos un...